Barra del alma sacando el dragón encerrado, esperando que todo arda, marca sin paso, no rompo plato, aunque sin vasos, buscando la esperanza, le brinda el párrafo. Son los ciudadanos, como el hashtag quédate en tu casa que nosotros empezamos, va por los adictos y quien sufre trastornos mentales, también por rappers sin visitas que suenan brutales, prueba tu hacer con la U, efectos vocales, a ver si vales para juegos malabares, queréis que hable de Dios pero sudo de la iglesia, prefiero música y colores, sin estesia, sin anestesia, esta es mi dislexia y felizmente, hablando con Alexa más que con la gente, si digo conspiración sé que algunos se molesta, más que reggaetón vengo a hacer rap de protesta, autocontrol en este aislamiento y como nos cuesta, soledad elegida frente a soledad impuesta, queréis que hable de la Dios de soltar anclas, de corruptos que visten de Armani llenando sus arcas, todos a una barca y naufragamos, y no es sencillo hablar de sexo ahora que ni nos tocamos, y es lo que hay hoy os rapeo desde un móvil, maestro Jedi, llamadme Obi-Nach Kenobi, es más que un hobby, soy Batman, sé tú mi Robin, unámonos, seamos igual de eternos que Kobe, hábil y torpe a la vez, pero no copio, amor propio, tan solo y loco en este soliloquio, vuelvo al principio otro coloquio con mi folio, con la férez salir pronto y vivir otro episodio, queréis que hable de los frágiles que somos, de histeria colectiva, de esos que no ven el trono, danzando con lobos, cansado y de odo, queréis ser libre, y más que un rey fui solo un simple mayordomo, creéis que hable de muros, pero yo no soy Pink Floyd, que hable sobre sueños, pero no soy Sigmund Freud, que mezcle lo intangible con lo físico, que hable de este virus, si tampoco soy científico, y cuando muera que alguien diga dónde voy, de momento sigo vivo hoy, eso me sirve, las ojeras me crecen, y estoy irreconocible, otro día más sin que nadie toque a mi timbre. Yeah, recién termine la letra, así que, vamos a leerla. A mí, a mí, a mí, a mí, me preocupa ayuda a la humanidad, la luz abunda por si gusta mirar, en pleno estallido, en distintos sitios, viene un virus, mira que casualidad, burguesía divulga vulgaridad, le abundan culpa al mundo animal, el dato más obvio es que fue creado en laboratorio, te dicen vacunas y ya, que no te logren convencer, tu código genético quiere modificar, pero lo que tu ser puede ofrecer, no lo puede inmovilizar, ni COVID, ni SARS, procura cuidar tu salud mental, ahora es más dura, hasta aumentar, les congelé la red 5G, y a la quinta dimensión subentrar. Inmunidad, 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 in casa. No tomaron medidas en lo que el virus llegaba aquí, o mejor dicho, no tomaron medidas para ti. Y si es el aislamiento y siguen cobrando impuestos y arriendos, no entiendo cómo no trabajar así. En otras noticias de esta semana vi en Italia cinco mil muertos al mismo tiempo que en España mil. La solución de la maña de Mañalich es que el virus muta, se hace buena persona y ya no daña, fin. Y si tú puedes quédate en casa aunque cueste hacerlo, quizás no quede en camillas cuando tú estés enfermo. Y si no, debes quedarte para no contagiar el resto, ya que no es solo por ti, estamos todos juntos en esto. Guantes, mascarillas, si es que tienes que salir, así te cuidas y cuidas a los que están cerca de ti. Cuando mi gente estará feliz, cuando la empatía se haga virus y se contagie todo el país. El humano se quedó en casa y el mundo está contento, huyen ríos, se limpia el aire y nadie destruyendo. Contaminación, economía, gobiernos, el virus fue la cura para este planeta enfermo. Quédate con los tuyos, si sabes lo que valen, tú estando en tu casa y te quejas porque no sales, no sé si sabes. En Italia por no quedarse en casa nunca volverán a ver sus familiares. Pero a pesar de la rabia cada segundo, a pesar del aislamiento es el momento de estar juntos. ¿Alguna vez pensaste que podías salvar el mundo? Pues ahora están nuestras manos, elijamos nuestro rumbo. Quédense en casa hermano y cuiden a los suyos.